Latino Gang Gang Nio I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Yeah Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella de nada se viene Yo estoy pa' darte Lo que tú me ordenes Solo me buscas Cuando te conviene Ay Cuando la toco Ella de nada se viana Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene Viene Nueva gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un par La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de los nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM Cuando la toco Ella de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay AM Cuando la toco Ella de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah Yeah Baby pon la alarma Que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni Yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese culo es artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami Eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby A ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viana Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se atrepa y dice que ella soy su nana Yeah, yeah Y ya tú me conoces A trescientos por la Montse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos de Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M cuando la toco yo de no se viana Yo estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me buscas cuando te conviene A M cuando la toco yo de no se viana Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Shit, baby, man Nio Flow, la movie Okay, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Sound Nio Bad Bunny, baby Chit, baby, man Latino, gang, girl Nio Y ahí Barbie Yeah, ma Flow, la movie Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida Muévete Que si te lo mientes Pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo tiene su final Todo es pira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo Sucio en la placita No creo que lo nuestro Se repita Dale prendo un film Y deja uno ready Pa' ahorita Nio Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres ¿Por qué no nos comemos? Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones